Qué malización va a tener de ese lugar tan bonito y de esa persona tan... Para esa información aquí no con problemas, ella nacido yo, ya que estaba tranquila. ¿Aquí estaba ella? Sí. ¿Cómo estaba loquita? ¿Ya? ¿A dónde está? ¡No lo tengo! ¡Ay, quiénes vienen a hablar! ¡Tienes! ¡Sombreando! ¡Están en comunicación! ¡Ay, no! ¿Ya propias a ti? ¡Ay, bien bonito! ¡Ay, sí! ¡Mírenme! ¡Ay, bien bonito! ¡Lástima que! ¿Qué? ¡Lástima que! ¡Mirá tan todo! ¡Yo seguí diciendo que de la familia y de la familia! ¡Sí! ¡Ay, no! Si es ella! Es un estupendés. ¡No! ¡No se ven ni el que esté de puesta! ¡Ah, eso! ¡Y ella sí! ¡Ella lo entiende! ¡Yo siempre con mi casa! ¡Ay, me gusta! ¿De decir, en un tema de un sofismo? Sí, la hierba tiene Entonces, sigue aquí pero no tienes Lo tienes Sí, viene Qué bonito así si es agradable y mire, dice que tiene piso y ni siquiera deja calcitas que compra de bonitas lo que hay en la comida es que tiene con gente como ustedes ah, y es que es los dos por el sol, los dos por el sol los dos por el sol, los dos por el sol no se acuerdan lo que es no saber, saber desde cuando hay ese tipo de calzado ahora desde ahora, lo dice ahora te lo vamos a comprar usando no, nosotros ya estamos a ver, si no, si no la verdad no, si no, si no si no, si no, si no como se hace no, si no, si no pero, si no, si no si no, si no, si no si no, si no, si no, si no si no, si no que, de que, no la entendí no, no se daba cuenta si, el movimiento si le anda no, hay la vista, la verdad un bailadito ahí va tirando el veneno ahí va tirando el veneno veneno tira venga cuidado yo soy igual que ustedes venga cuidado todos los padres se dedican y me pagan por eso es como el trabajo en anda es como el trabajo en anda no, nadie me va a disculpar pero nosotros trabajamos en eso nosotros somos amantes de casa amantes de casa se nota en la casa en el oficio no, lo dejamos hecho porque la casa no la puede buscar me imagino yo sabía amar en casa ella está en el oficio y a ver ella debe hacer leña pero la saco no, no, no es un trabajo es un trabajo yo sabía que usted ha sido pianta que ni le va a alcanzar el dinero usted pues como que no no, porque usted va a tener todo pues si le queda asignado vendió una baquita y estuvo porque mire si yo estoy con pena por eso y usted para donde va ahorita para ahi voy para pero tómane ahorita si vean un tombarella no le van a anunciar nada por eso no le va a decir ahi le firma el documento a un lado no, no es que usted es censado no, por eso es censado que vamos a hacer el cual puede usted le va a dar su dinero a el y le va a dar el terreno para que no va a hacer asi mire no 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 le estoy diciendo es que es censado si, es censado simplemente es censado pero yo creo que ya va a venir por aqui esta bien entonces si va preciso puede ir a hacer que hacer para allá ajá bueno pues entonces ya sabe dijo al ultimo mas tarde yo le tengo noticias esta bien entonces ya va a ser dueño usted de eso la verdad es que esto no es dueño de nada viejito se la lleva de picharo que cumplió en la vacantea y cuando yo sea dueño de todo esto cuando yo sea dueño de todo esto me la va a pagar toda juntita todo juntita llévame el que trabaja asi como lo hacía no se me olvida nada cuando estaba regañando es el culo 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 ay perdón estaba ahi con la vía por ahi yo a decir la verdad que son bonitos que iba a hacer veo que esta mujer no es el culo es el culo es el culo cae y agarre tiene lógica su piloto no a ella nadie le agrada para ella ella es única es el modelo a seguir yo no lo quiero seguir ni para nada porque para que para seguir es modelo no para que no hay una que yo he visto mejores en el de mis ranchos ah 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 hay muchachos bien bonitas asi como ustedes de los gallitas si si gracias gracias perdón se escuchó bueno se me ha escuchado de mi mala suerte asi que hace un malo que me agarra a ella cuando le agarra la 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 hay la vitirulina tambien se hizo si como que esta bailando pero mira para nosotros fue un gusto me voy a encontrar a ustedes gracias si vayanse como que en el lomo los tiene ay yo si le hizo que cuidado porque dice que este chile que haya feo de las piedras pero vamos a regalarlo y que en tierra que anda en la suña y lo que es? porque el agarrado de su crede andalo en la mami andalo en el cuando sea importante nosotros no vamos a hacer un mandadito pero yo le aconsejaría a usted que tenga cuidado con la jefe porque esto se pega esto se pega es muy peligroso fíjate mire mi hijito, usted ni la vaya a tocar porque le va a pasar la mala vibra oiga, y se cuesta bien con su hermano, va pues fue un gusto, que muchacha más bonita esa cuidado porque tiene mucha mostafilla me voy, vayanse, vayanse, me voy, que bonita esa muchacha nada que ver como otra clase de filaños, que vivimos, nosotras aquí a eso no parece, no, no, no pudimos, ya está rato ay, bye a los muchachos aparte ustedes también salieron locas igual que esta india también yo parezco tanto, tanto así pues pero las cosas no me interesan creo yo, o les interesa no, no me interesa, que me va a interesar y ustedes, si ustedes no es mi importancia ay, pero venía, solo me de cosas que ni siquiera he hecho ay, pues le quería darle un enfilado, eh a ver si no no si, si esta señora agarra a mi mamá, ay, no Dios guarde no le vaya a pasar la mala vibra, como dicen las mujeres por la gracia, ya no he visto a su mamá, porque no me había arruinado mi día, madre lo que me arruinó con usted no, si, eso creo que no he encontrado a su mamá, si ya está mal, no, que sabe que ay, quien viene a hablar, quien viene a hablar, sabe que se cree, o sea, vi que se invita es mal educado, son cosas de gente adulta usted, adulta, yo usted, ¿cómo? ay, niña, esta entonces, esta niña 15 años tengo ay, si, niño es eso, por lo menos unos 9 años, me imagino, por ahí tienes que tener pero, eh ¿qué es que tienes? yo estoy joventita, ¿y qué? 18 años tienes ay, está poniéndome mal sabe que, ya me cansó, mejor, lárguese, 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 lárguese de aquí, váyanse me tiene cansada, cansada, me tiene, ya está acá, está molestando ay, 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 ay ay, ay ay, 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 ay tú le metes en tus maques de tu tamaño, no se reproduzier a根, y le pus cảmote es que yo asíア!! tú le mis seamas así, la tuipa amada yo lo he permitiendo con la niña no, 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 man, ya está ella le buscó problemas porque ahora coûta son rape la tuipa, porque ahora no hacía por ¡Ay! ¡No! Ya, chica, ¿qué pasa? Ya por ahí Ya la doña, manchudo Pásale, pues Aquí me voy a quedar Entonces, Bajer, ¿a qué se va a quedar a dormir? Aquí me voy a estar Levante, hombre No se ponga así de mal No, hombre Ya me voy a dormir, hombre Sí ¿Y por qué? Hey, miren Un trato, le pongo un trato Vamos a la casa, le voy a dar una camisa Aunque sea medio limpia Pero va a ser nueva camisa Quiero ropa yo Si usted queda aquí, yo me quedo aquí también Hoy no me estoy yendo para casa Si usted queda aquí, aquí me quedo Aquí ¿A dónde va a quedar a dormir usted? Aquí ¿Y yo para dónde? Ay, ya no puedo Mire, Juan No, hombre, mejor vámonos para la casa, hombre No me puedo recuperar de lo que me pasó, Juan No se puede recuperar ¿Cómo que estuviera cerca? Levantes, hombre Vamos Cerremos camino ya Venga, hombre Venga, hombre Vámonos ya, hombre Es que ya no me van a ir tirando hormiga Es que esta camisa le anda por el zumo Las cucarachas le van a comer, las hormigas le van a dar Por los dulces de la camisa Por los dulces de la camisa le van a comer Por los dulces de la camisa le van a comer Venga, hombre Vámonos pues Vámonos, hombre Vámonos, hombre Vámonos, hombre Ay, mi amor Vámonos, hombre Ay, mi amor Mi amor Tóngame Espérate, Juan Espérate, por favor Porque usted lo ha traicionado con... Mi amor Hola Ay, mamá usted Este señor la va a matar con... Sí, mal olor Qué rico huele, mi amor Se acaba de se bañar, quizás Mi amor Sí Yo sé, yo lo entiendo como... Usted lo compromete el físico El físico Mi amor No, me estoy tocando mañana No le voy a tocar, hombre Mi amor, nene, perdónala Yo sé que... Usted cae, señorita Usted está le diciendo cosas a ella, no Yo con... Con usted, Laura Yo no tengo ningún problema Y... Vámonos Mire, tiene tres días que... No más Que digo, como siete años Que le ha dado esa camisa Y él no se la quita Y Dios... Y anda, pero... Y anda, pero... Y anda... Y yo... Y yo... Y yo... Mariela... ese es ese es ese es un juan juan yo no tengo nada mira yo no quiero arreglar nosotros la situación usted quiere arreglar yo no quiero arreglar nada mire la roncha que me dio hasta no tocándome así va a poner usted de la cara señoras o pase el día de las cosas claras que yo no sé qué hace usted buscando siga su camino y que le vaya bien y que no vayan a morir aunque no se haya cepillado algún día me va a ir a buscar queremos arreglar las cosas pero yo ya no quiero hoy si se paró bien yo otra mujer en mi vida ya no la acepto si vamos a ser sólo nosotros dos los meros cuates los meros cuates y ahora si me convenció y además de el sumo de esas hipotas para ciegas y ahí va otra vez al suelo no hay otra forma que buscar remedio ahhh aquí me toca recuca y del pará ahhh aquí me toca recucar mi pará yo no, ya me estoy controlando jujuú' ¿Qué tal amigo? por aquí hombre este por fin bueno la tarde joven bueno la tarde yo le estaba llamando por teléfono pero nada aquí de la llamada yo andaba por teléfono yo andaba por teléfono aquí El me daba el teléfono y aquí no caen las llamadas Es mala la señal aquí don parella Bueno pues su problema llegó la solución Yo ando recolectando firmas Porque vamos a poner una encena cabalito Para que le agarre señal su teléfono Nomás regálame una firma aquí de ahora en adelante No sufrirá más de perfideos No don parella fíjate Yo le consigo buena señal con su teléfono Yo le voy a poner una encena de la mejor No le interesa Aquí nomás mira don parella Yo le voy a poner una encena de la mejor